Las lluvias que refrescaron el inicio de esta semana obedecen a un comportamiento normal de la atmósfera y que se registran cada año durante el periodo transitorio entre la temporada soleada y el invierno, según el monitoreo meteorológico del Instituto de Estudios Territoriales, que registró precipitaciones en todo el país con mayor intensidad en la zona de Ginotega y Matagalpa. Las lluvias que han estado ocurriendo en estos días son parte de la transición paulatina hacia el establecimiento de un periodo lluvioso. Estas lluvias ahorita van a ser esporádicas puesto que no se ha establecido el periodo lluvioso y comenzarán a ser más copiosas, más abundantes y con mayor regularidad una vez que se establezca el periodo lluvioso entre la tercera decena de mayo y la primera decena de junio. Pese a este inicio normal del invierno, el ineterno descarta la generación de fenómenos ciclónicos, los que se hacen comunes entre junio y noviembre y que ocurren debido a la ubicación de Nicaragua frente al Mar Caribe. Los pronósticos revelan la aproximación de por lo menos 12 tormentas nombradas. Son 12 tormentas nombradas, de estos 6 serán huracanes y de estos 6, 2 podrán alcanzar categorías intensas, entre la escala 3, 4 o 5. Pero no podemos ni descartar en este momento ni afirmar con mucha, ni ser categórico que vamos a ser afectados por un fenómeno de esta naturaleza. Igualmente, el incremento de los calores de los últimos días se mantendrá y se espera el enfriamiento atmosférico hasta que se instale definitivamente el periodo lluvioso. En esta época del año los rayos inciden más perpendicularmente sobre las zonas tropicales, que es donde está geográficamente ubicada en el globo terráqueo Nicaragua. Estos son valores de temperatura completamente normal, no hay nada por qué asustarse en ese sentido. Estas temperaturas seguirán sintiéndose a lo largo de todo el mes de mayo. Hasta hace un mes previo a la temporada de Semana Santa, las temperaturas superaron los 38 grados, sobre todo en la región occidental del país, informó Álvaro Navarro en 11 Noticias.